Este portal es para ti, Jero. ¡Geo! ¿Andas con todo, Geo? Sí, ya dije, voy a ir más femenina y sensual que nunca. ¡Eso! Seguridad ante todo. Por eso estás atrayendo muchos flechados. Vamos a ver qué tal este, que está llegando aquí a conquistar tu corazón. ¿Quién es mi querido Adrián? El flechado que viene por mi querida Geo es Mario Alberto Islas, de 27 años. Es de la Ciudad de México. Es contador, pero no solo es un chico inteligente, porque también le gusta hacer ejercicio. ¡Bienvenido! ¡Geo! Mucho gusto. ¿Qué te trajo por acá? O sea, ya sé que viniste por mí, pero ¿qué te atrajo de mí? ¿Cuál fue tu primera impresión sobre mí? O sea, la verdad, lo que yo he visto en los programas es que tú buscas personas reales. Y es algo, o sea, yo soy una persona muy espiritual. Sí, debo decir que soy un poco introvertido, pero la verdad es que a mí la esencia de las personas, y que sean reales, es lo que a mí me llama mucho la atención. Y algo que recalgas tú mucho para buscar a una pareja es eso. Bueno, es lo que yo me he dado cuenta y es algo que a mí me gusta mucho. Muy bien. Hermano, ella estuvo viviendo hace tiempo con una persona, o creo que se corrió el rumor, no me acuerdo. Pero bueno, en fin. ¿Con mi mamá? No, con una persona que estaba saliendo que era un pelón, se decía... Ay, no. Ya lo recordamos, sí. Jamás. Por eso lo corté, porque jamás vivimos juntos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el tiempo prudencial que tú crees que una pareja deba tener para empezar a vivir junto? ¿O si tiene que esperar matrimonio o cómo? Es que yo creo que más bien eso se da... Es que, bueno, suena trillado, pero sí con el tiempo. La verdad creo que si la pareja está con... O sea, tiene buena esencia, tiene buen match, pues pueden eso decidirlo juntos, pero ya eso se da con el tiempo. O sea, es algo que tiene que darse, no es algo que se tenga que especificar. La verdad sí pienso eso. Ok. Agustín. Esta pregunta es para Geo, en realidad. Porque ella como que le da una, dos citas, los batea, como que nadie le viene bien, como que está muy exigente, que está muy bien igual. Pero me gustaría saber, ¿qué tiene ella para dar en esto, en las relaciones, en el amor? Excelente pregunta, porque justo así es. Yo doy lealtad, fidelidad, compromiso. Soy también amiga. Trato de siempre estar haciendo actividades diferentes. Y, pues, nutrir el espíritu y el sentimiento y un constante, ¿cómo se dice? Transformación, renovación, ¿o qué quieres decir? Cuando alguien quiere conquistar, constante conquista. ¿Jugamos a caras y gestos? Y así vamos adivinando las palabras. Eso fresco, por eso tal vez sí me pongo muy exigente, porque luego, o sea, no, 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 no me dan lo que yo busco, la verdad. Ok. Adolfo. Hola, Mario. Oye, digamos que un fin de semana te dice Geo que quiere ir a bailar. Y tú tienes tres opciones. Te vas a bailar ritmos latinos como salsa cumbia, bailar electrónica o bailar reggaetón. ¿Cuál escoges? O sea, la verdad, no soy muy buena. ¿Cuál crees que le guste más a Geo? Yo creo que electrónica. O sea, no sé bailar muy bien, pero yo creo que electrónica. Respuesta correcta. Bien, correcta. Muy bien. Ya, ya, ya. Sí parece un juego este portal, ¿verdad? Sí. Rosa. Mira, Geo es una gran mujer, una buena persona, pero cuando se enoja, cree que todo el tiempo tiene la razón y hasta te manda la fregada. ¿Qué vas a hacer tú para hacerla entrar en razón y no perder tu relación o lo que estás conociendo de ella? O sea, es que depende de si yo me siento también a gusto en ese punto. Si ella se molesta por, o sea, por cosas que yo la verdad no tengo, o sea, como que no le veo que tenga mucha importancia, a lo mejor sí puedo entrar en una relación tóxica. Ya necesitaríamos ver dentro de la relación si eso, o sea, se va a dar así. Pues esto, padre, que se abra el diálogo y yo te escucho, tú me escuchas y llegar a un acuerdo. Porque si me ignoras y no me dejas hablar o explicarme, sí me voy a enojar y sí mando lejos a volar. No te deja hablar, de hecho. Juan Carlos Acosta. Me pareció muy bien, Geo, que tengas como muy claro lo que ofreces en la relación de pareja y eso se tiene que poner así sobre la mesa cuando alguien nos pretende, ofrezco esto, 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 garantizado, firmado. A ver, tu hoja, tú qué es lo que ofreces en la relación. Vámonos con los puntos bien claros para no entrar en detalles después. Palme Vidente. Bueno, pues la verdad es que es un portal que me gustó mucho, los dos signos de agua, escorpión y piscis, en el cual se pueden complementar perfectamente porque son sensuales, sexuales, también manejan mucho la espiritualidad. Así es que, bueno, aguas porque de verdad puede suceder algo en esto. Buen match, adelante. Román Hernández. Me gusta la evolución que ha tenido del tiempo que estoy aquí en el programa, la evolución que ha tenido Geo, más segura, más firme, más independiente. Y creo que es algo que las personas deben tener para poder encontrar a una persona ideal. Primero ellos para poder hacer un buen match con las otras personas. Ariadna Pulido. Geo, estoy viendo precisamente a tus pruebas y, bueno, esa codependencia que tenías en algún momento, por supuesto que se está sanando bastante bien. Y por supuesto que las personas que la ven que se defiende a ultranza, sí, porque fue una hija que desde un principio se le exigió demasiado. Y hoy por hoy está poniendo límites. Probablemente lo podemos ver demasiado exagerada, pero lo hace muy bien. Te felicito, Geo. Anelisa. Pues sí, la verdad es que yo te veo mucho mejor. No les hagas caso a Agus, por ejemplo, porque ya lo tratan como quieren a él las mujeres. Entonces, él no está como para dar consejos, la verdad. Espero que le des una oportunidad y te vayas a conquistarlo. Cerrat. Mi maletero, gatito maletero, te quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero ya, please, ojalá. ¿Y por qué tanto amor? Ah, porque me cargan las maletas. Te sigue cargando las maletas. De vez en cuando. Quiero decirte, Geo. ¿Y para el portal? Ah, sí. Quiero decirte, Geo, que este monstruo de Halloween se ve muy tierno, muy tierno. Así que, pues, hace una cita. Respeto, Cerrat. Perdón, perdón, es que es lo que me proyectan, o sea, por eso lo digo así. Perdón, Carmen, no. Vamos a levantar este portal. Sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Se encuentran! La señorita, Geo, que hoy viene femenina y guapa como nunca. La verdad, la verdad, no eres mi tipo. Me gustó andar rudos. Bueno, por último, con esa seguridad que la caracteriza, batea su flechado. ¡Bate, bateado! ¡Bateado! De modo, mi querida. Vamos, Mario. Gracias, Geo. Gracias. 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 Gracias.